Otra información perora del gobierno del estado impulsará a María del Pilar y Egidio Torre Cantú un ambicioso proyecto de formación y difusión cultural en Tamaulipas. En las instalaciones del Parque Cultural Reynosa, el gobernador Egidio Torre Cantú y su esposa María del Pilar González de Torre participaron en el inicio del proyecto musical denominado Musicorum, que consiste en el primer concierto de la orquesta de cámara que dirige el maestro Sergio Cárdenas. Además, clausuraron el primer encuentro de escritores de los estados del norte y recorrieron dos exposiciones pictóricas. Musicorum responde al impulso del gobernador del estado en favor de la formación y difusión artística de alto nivel. Es una academia musical de verano que tiene como propósito la formación de 21 estudiantes de música de todo el país para que en mediano plazo se conforme la primera filarmónica de Tamaulipas con jóvenes talentos. El gobierno del estado, a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, llevará el concierto de Musicorum a los municipios de Matamoros, Nuevo Laredo, Mier, Ciudad Victoria, El Mante, Tula y Tampico, con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Como inicio de la agenda cultural, ya acompañados del alcalde Everardo Villarreal Salinas y su esposa Yadira Diandar, así como la directora del ITCA, Libertad García Cabriales, el gobernador y la presidenta del DIF Tamaulipas, clausuraron los trabajos del primer encuentro de escritores del norte de México, que contó con la participación de exponentes de estados como Baja California Sur, Baja California, Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y un grupo destacado de escritores tamaulipecos. En la clausura, el gobernador señaló, Díganle nuestro saludo a nuestros amigos, a mis colegas, a los gobernadores, a todos nuestros hermanos, de nuestros vecinos de Estado, seguramente van a hacer también una reunión de escritores del año que entra en Durango, y bueno, una vez más, platíquenle a todo el mundo el valor supremo de Tamaulipas, lo saben los tamborriqueños y lo saben los... Después, recorrieron las exposiciones pictóricas denominadas Tauromagia del artista tamulipeco José Reyes Mesa y Lustrum del maestro Otón Castañeda. La velada cultural concluyó con el magistral concierto dirigido por el maestro Sergio Cárdenas, el cual contó con la interpretación de piezas musicales de Britten, Enríquez, Cárdenas, Casado, Mozart y Gregg, además de la participación especial del músico Vitali Romanov como solista en la ejecución del violoncelo.